¿Qué ha tenido usted un ataque de corazón? Ha tenido usted un ataque de corazón. Esto es causado por factores múltiples, entre ellos la edad avanzada, el colesterol, el tabaco, el azúcar, la presión arterial. Todo ello, digamos que combinado, puede provocar que se avance mucho en el momento de aparición de la enfermedad, que es la arteriosclerosis, y que es la que ha causado que su arteria de corazón se haya embozado y dado el infarto de miocardio. En principio, lo fundamental es tener en cuenta esto, de cara al futuro, después de la intervención que hemos hecho, para evitar que en el futuro esto vuelva a aparecer. Así que hemos de controlar a fondo el colesterol, la presión, evitar el tabaco, el azúcar. Y todo esto ayudará a que usted pueda vivir más tiempo y mejor.